Este día martes por la mañana se registró que el huracán Irma ascendió a categoría 5 en su ruta hacia el Caribe. El gobierno dominicano declaró hoy distintos niveles de alerta en todo el país por la amenaza del poderoso huracán Irma y reiteró hoy que se está preparando para enfrentar los daños que puedan causarse. En rueda de prensa, en la sede del Ejecutivo, se declaró alerta roja para 8 de las 32 provincias del país, mientras que 14 están en amarilla y las restantes 10 se encuentran en la alerta verde. Estamos ante lo que es el huracán Irma, el más poderoso huracán desde David, que estuvo en el año 1978. El gobierno ha tomado todas las previsiones para salir de cualquier situación que se pueda presentar. Pero esto no quiere decir que podamos evitar que el huracán pase. Eso no está en manos del gobierno. Está en manos del gobierno de tomar todas las medidas del lugar y en eso hemos estado trabajando. Ante esta situación, todos los modelos de trayectoria están indicando que Irma, durante el jueves, va a estar transitando por aguas del Atlántico, pero paralelo a la costa atlántica nuestra. Le pedimos a la población en alto riesgo, en las provincias alertadas, estar pendiente y darle un estricto seguimiento a las partes meteorológicas de la UNAM, que es el organismo técnico-científico, tal y como señaló el ministro Peralta, que puede informar a la población sobre el desarrollo y evolución de este evento. Hay acciones puntuales que el señor presidente instruyó que debemos dar a conocer a ustedes los medios de comunicación. Fuerza Armada, Ministerio de Obras Públicas, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos y las demás instituciones que forman parte del COE, que son 22, como organismos de primera respuesta, al igual que Salud y otras instituciones más, activan de manera inmediata sus planes de contingencia, preposicionan equipos en las provincias, en principio, que están en alerta roja y también en las que están en alerta amarilla. Las provincias en alerta roja son La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Espailá, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y Montecristi. Hasta el momento, aquí en República Dominicana, como pueden ver, la situación está en calma, pero la población se está preparando. Desde Santo Domingo, reportó para ustedes Antonio Darce Hervantes, LLDM News.